25 horas al día, 8 días a la semana Despertar por la mañana y buscarte bajo mi almohada Y es que no me alcanza el tiempo Pa' expresarte lo que siento Seguro se lo lleva el viento Porque cuando el amor Llega así de esa manera Uno no se da ni cuenta El corazón se revienta Y está de fiesta, ¿sabes? Estar enamorado es Bailar contigo bajo la lluvia Estar enamorado es Pégarle mordiscos a la humildad Estar enamorado es Tal vez lo que siento Si no me das un pico Lloro como un pico Este grande no chico Si no me entiendes así Si no te explico que soy pobre o rico Si no te explico que soy pobre o rico Si no te explico que soy pobre o tan pico Oye Estar enamorado es Bailar contigo bajo la lluvia La 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 semana, disfrutar por la mañana y búscate bajo mi almohada. Y es que no me alcanza el tiempo, pa' expresarte lo que siento, seguro se lo lleva el viento porque cuando el amor llega así de esa manera, uno no se da ni cuenta, el corazón se ve y está de fiestas a ver, están enamorados, están enamorados, están enamorados. Más lunáticos, más lunáticos, oye, pequeño Juan y Mr. D, pequeño Juan y Mr. D, Alexander DJ, DJ, Palma Productions, más lunáticos, ahora sabes por qué me tienes a la luna, Palma Productions.